Las mejores experiencias del trabajo comunitario integrado en asentamientos poblacionales del municipio de Medialuna fueron presentadas en el primer taller municipal organizado por la Asamblea del Poder Popular, con el objetivo de implicar a los comunitarios en la transformación de las demarcaciones con iniciativas colectivas para el desarrollo sostenible que tribute a la calidad de vida y al progreso social, alcanzando las categorías de relevante la ponencia desarrollo y atención a la comunidad de Osiel Matos Labrada, destacado transformando mi comunidad de Vladimir Escalón Abreu y Actos de Amor por una Longevidad Feliz de los autores de Arletis Buyaín, Elider Ciscobar y Raúl Fernández Vega. Hoy las estrategias de desarrollo local demandan de un mejor uso de los recursos naturales, la participación activa de la población en la solución de los problemas en el ámbito comunitario, de ahí la promoción de los trabajos realizados por los delegados de circunstricción y representantes de los grupos de trabajo comunitario en este primer encuentro. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.